Sí, pues la verdad que sí, era un partido muy complicado y más habiendo perdido en la primera vuelta. Pero bueno, ha sido un partido duro, pero al final, pues mira. Un partido que ha empezado muy bien para tu equipo, pero que luego él ha tenido incluso posibilidad de sacar algo positivo de aquí. Sí, la verdad es que sí, bueno, hemos salido muy centradas, pero el cansancio y la desconcentración al final nos ha hecho que él ya se nos pusiera y se metiera en partido. Es un juego que siempre es difícil, ¿no? Mandar un buen balón al pivote, pero es que cuando lo coge Vero es casi gol, dos minutos o penalti. Pues la verdad es que sí, joder, la conexión es muy buena, pero no es la misma conexión que siempre al partido. No sé qué, si le dio un balón en buenas condiciones a Vero, o en malas condiciones, ella hace un balón bueno y saca de ahí. Siempre es un gol.